Pensé que en verdad me amabas y me extrañabas Pero sabes bien fingir lo que no puedes sentir Ahora para qué discutir cuando todo acabó No fue mi culpa entiéndelo tú jugaste con mi amor Y ahora quieres volver y no se va a poder No vas a jugar con mi cariño otra vez Y ahora quieres volver pero no voy a ceder No me vas a convencer Ya no insistes más, sin ti yo viviré De ti ya me olvidé Y ahora quieres volver pero no voy a ceder No me vas a convencer Ya no insistes más, sin ti yo viviré De ti ya me olvidé Pensé que en verdad me amabas y me extrañabas Pero sabes bien fingir lo que no puedes sentir Ahora para qué discutir cuando todo acabó No fue mi culpa entiéndelo Soy la historia de tu vida Tú me elevas y me tiras Yo te sigo y tú me pisas sin reparar Y andas en mí Bebo siempre de tu mar Como siempre de tu rebaño Y te odio y te amo Muy a pesar de mí No buscaré culpables, yo lo soy Porque cuando me llamas siempre estoy Dispuesta a todo Y te aprovechas Porque sabes que te quiero Al sonido de tus dedos A tus órdenes estoy Te aprovechas Porque sabes que aunque quieras Nunca voy a estar afuera Del cristal de tu prisión Y me dejas Y me tienes cuando quieres Me persigues y me quieres Soy tu presa cazador Me desgarras Y manejas a tu antojo Y controlas mis enopos A tu ley y convicción Tu abrazas y acaricias mi cuerpo Y tus manos tan inquietas Van recorriendo mi piel Dulcemente como la miel Tú me atrapas con tus besos Que van llenos de pasión Y estas lindas sensaciones Escondidas que hay en mí Solo tú Las puedes descubrir Porque solo tú me haces Muy feliz Muy feliz Solo tú Las puedes descubrir Porque solo tú me haces Muy feliz Muy feliz Amor Solo tú Tu abrazas y acaricias mi cuerpo Y tus manos Y tus manos tan inquietas Y tus manos tan inquietas Van recorriendo mi piel Y tus manos tan inquietas Y tus manos tan inquietas Y tus manos tan inquietas De nuevo, buscando la manera de entrar poco a poco en tu tiempo En tu pensamiento Cada vez que te vas de mí, yo quisiera mejor morir Pero mi paciencia es la razón más obvia de que te quiero Y aquí estoy, de nuevo en tu corazón Una carita más, para platicar lo que pasa en mí cuando estoy sin ti Una carita más, con todo mi amor, siempre de quererte mientras viva mi corazón Uy, Daddy Cada vez que te vas de mí, yo quisiera mejor morir He encontrado ya una razón para vivir Y soy tan dichosa porque te tengo a ti Estando a tu lado, enfrento el mundo sin temor No hay duda esto que siento, si es amor Solo contigo, contigo Conocí el amor, que nunca imaginé Solo contigo, despertó mi piel Si soy sensible a tus manos, a esa forma tan sublime de querer Música Música He encontrado ya una razón para vivir Y soy tan dichosa porque te tengo a ti Es muy tarde, ya lo sé, perdóname Pero es urgente, pero es urgente que te diga que te amo Y que tarda mucho el sol en amanecer Para poder estar de nuevo a tu lado Te extraño y no te dejo de pensar Las noches Las noches me parecen tan eternas No quiero ver la luna si no estás Y no puedo encontrarte en las estrellas Tú Tú Eres mi única verdad Toda mi felicidad De otra parte del amor Tú El espejo de mi piel El que me calma la sed La mitad del corazón Es tu voz Es tu voz La que me hace respirar Y tenía que llamar de amor En una fe En una fe Te abandonar Regresa suplicándome que olvide Las horas del dolor Que tu paretida le arrojó a mi vida Llorando como nunca había llorado Me pude arrebatar Me pude arrebatar Tu amor del alma Y ahora lloras tú Me dices que soy cruel Que no comprendo Olvidas Que fui yo quien suplicó Tu cariño aquella vez Que mi llanto no importó Olvidas Que te tuve que olvidar Para no morir De amor Para no morir De amor El amor O El amor Mira Hoy salí de casa con la esperanza de buscar La forma de olvidarte y no la pude encontrar Me sigue tu recuerdo por muy lejos que pueda andar Con un tatuaje bien grabado en mi mente siempre estás Y no pude sacarte de mí, sigues aquí como una sombra ¿Cómo olvidarte mi amor si no hay dolor ni rencor Aún que tú te me escondas? Y no pude sacarte de mí, yo sigo aquí como una tonta No sé si yo podré soportar si no está junto a mí tu presencia Ajá Música Te miré de pronto y te empecé a querer Sin imaginarme que podría perder No me di mis pasos y caí en tus brazos Tu cara bonita me hizo enloquecer Pero fui en tu vida solo diversión Una mujer más para tu colección Me embrujaste al verme Que en tus ojos verdes Que pusiste trampas en mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca he de ganar Yo que había jurado no jugar con fuego Porque es bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca he de ganar En cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con fuego Te lo besé de nuevo y con la misma piedra Búscate otro juguete Yo buscaré el amor Tú y siempre tú Todo a tu antojo, a tu egoísmo, a tu razón Yo culpable fui Por aferrarme a la limosna de tu amor Se rompieron los hilos De tu fiel marioneta Ya no podrás moverla Siempre a tu pado ser Se acabaron las horas De rogarte un te quiero Porque aquí donde reino Tú ya no eres mi reino Tú y siempre tú Todo a tu antojo, a tu egoísmo, a tu razón Yo culpable fui Yo sin tu amor Me volvería loca Yo sin tu amor Me pasaría Solo platicándole al viento Solo extrañando tus besos Solo recordando tus tiempos Si me faltara tu amor Yo sin tu amor Me moriría luego Me moriría luego Yo sin tu amor Porque tú eres mi razón Porque tú eres mi razón Para partirme el alma Contra todo Porque no quiero vivir la vida Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Por favor Por favor, no me quieras Es así Que no puedo guardar Tantas estrellas En este mundo Y que mañana Y que mañana me recorras Otra parte del camino Por favor, no me quieras Por favor, no me quieras ¿Dónde está el príncipe que me besará Que me despierta Que me despierte y me haga feliz Que me despierte y me haga feliz El sueño que se hará realidad ¿Quién será? De pronto puede aparecer Podría estar enfrente de mí Yo lo quiero conocer ¿Acaso eres tú? O tú, o tú, o tú Tal vez eres tú, o tú, o tú Veremos qué dice el corazón Sé que no se puede equivocar ¿Acaso eres tú, o tú, o tú? Tal vez eres tú, o tú, o tú No tiene que ser de sangre azul Yo solo me quiero enamorar ¿Acaso eres tú, o tú? El príncipe ¿Quién será el que me va a llevar a volar En esa nube de la ilusión Al mundo de la felicidad No importa que tenga castillos Es más que más detrás En esa nube de la elusión En esa nube de la caráqulo Y en las noches cuando me voy a dormir no puedo Pues de tanto pensar en ti me quitas el sueño Siento que te quiero demasiado Con el alma, con el corazón No necesito que tú me ofrezcas el mundo entero Porque teniéndote junto a mí hará que lo quiera Dame un poquito de tu tiempo Para amar y conquistar tu corazón Por ti te entregaría todo Por ti cambiaría todo Por un poco de amor, con un toque de amor De mí, toma lo que sea, será la mejor manera Sencillo es querer con un poco de amor Ya no puedo seguir esperando que tú Te decidas hablarme de amor A cambiar timidez por valor Si tus ojos en mí Toman un resplandor Que nos hacen temblar de emoción Y sentir ese mismo calor No tardes tanto corazón En decírmelo En decírmelo Ven confiésame tu amor Quiero Yo solo quiero Que me tomes en tus brazos Quiero Que con un beso me declares tu pasión Quiero Que tus caricias me recorran palmo a palmo Quiero Entre tus labios ir perdiendo la razón Corazón Música Música ¡Suscríbete! Vas diciendo que mi amor ya no lo quieres Que lanzaste mi cariño a tu pasado Sabes bien que estás diciendo una mentira Porque estamos igualmente enamorados No comprendes que de amor también se muere Y que yo ando por amarte malherida Mi delito ha sido amarte demasiado Y a la cárcel de tu amor me has condenado Ay amor, 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 si tú me quieres Por favor ya no me causes más heridas Ay amor, si tú bien sabes que te quiero Porque tratas de arrancarme de tu vida Música Yo sé que no me quieres ser bien lo que digo Aunque pretendas que mi amor ya no te va Si lo que quieres es darme un castigo No te preocupes porque soy yo quien se va Desde ese tiempo sé que lo estabas pensando Vive soñando que vas a hacerme llorar Solo te digo, te quedarás esperando Y te prometo que lo vas a lamentar Si quieres saber Mírame de cuerpo entero Sin ti viviré No te necesito más Si quieres saber Mírame de cuerpo entero Te lo perderás Otro amor no encontrarás Uy daddy Música 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 Toda mi ternura, mis caricias y locura, mi felicidad Música 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 Y así al final de cuentas no me diste nada que le voy a hacer Todo te lo di y al final perdí Que le voy a hacer, todo lo perdí Volví a la vida y jugué de las heridas a tu corazón Ven, vamos a hablar Vamos a hablar hoy de verdad Desnudemos el alma, definamos nuestro amor Pues a pesar de ser muy mío, te siento ajeno Dime, ¿por qué te sientes así? Si yo creo que no he cambiado Miento al decirte que te quiero Es más lo que tardaste en decirlo Que en saber mi corazón que no me amas Pero por qué dices eso si siempre estoy contigo Y aún así me siento sola Pero nada te ha faltado, no tengas miedo Lo que no tengo es amor Pero yo te quiero En el amor no existen perros Cuando se ama de verdad El corazón no siente miedo Se entrega todo con pasión Son cosas del corazón Alcanzame Alcanzame Una estrella es muy distante No compares, no soy tal No me veas inalcanzable Tengo piel, puedo sudar Tengo sueños encendidos Unas manos que llenan Tengo sed y me da frío Yo también soy un inmortal Alcanzame Tócame Bésame No me busques en la luna Que estoy más cerca que un beso Si me tienes a tu lado Y yo soy de carne y hueso Alcanzame Tócame Bésame Eres tímido e inocente Un romántico perdido Pero mírame de frente Muero por estar contigo Alcanzame Tengo sueños encendidos Unas manos que llenan Tengo sed y me da frío Yo también soy un inmortal No me busques en el cielo Yo respiro aquí también Siento igual y tengo todo Lo que tiene una mujer Alcanzame Tócame Resimite Ay papacito Cómo me acuerdo que bailamos y bailamos hasta cansarnos Y nos dimos besos toda la noche Ay papacito, cómo olvidar que esa cita no se viera a la primera Sabes que te quiero, entonces yo a ti te quiero Oh sí Ay papacito, cuando bailamos tú y yo muy pegaditos Tomados de la mano, sabes que te quiero Y desespero Miro la raza como disfruta, de seguro ese ritmo sí que les gusta Mira cómo goza, mi tía, mi tía, solo me vea así Siento el movimiento, acércate más Mira cómo me pongo con tu respiración Mueve las caderas, hazlo circular así Así Ay papacito, cuando bailamos tú y yo me pegaditos Lástima que no lo sabe, cuánto lo amo Que en media vida yo viera, porque me amara Que sus ojos me enloquecen, que siempre lo llevo en mi mente Siempre lo tengo presente, a dónde voy Es triste que desperdicie tanto cariño Este cariño tan puro que yo le brindo Yo nunca le engañaría, un limpio amor le daría Siempre dispuesta estaría, a darle mi amor Lástima que no lo sabe, cuánto lo amo Que con su sola presencia me haces temblar Si yo tuviera el valor, para decirle que lo amo Seguro que la estuviera hoy a mi lado Es triste que desperdicie tanto cariño Este cariño tan puro que yo le brindo Yo nunca le engañaría, un limpio amor le daría Siempre dispuesta estaría, a darle mi amor Muere mi alegría Y te tengo que decir, hasta mañana Hasta mañana, hasta mañana Déjame, déjame sobre los labios un pedacito de ti Déjame, déjame sentir tus manos Déjame, déjame sentir tus manos Deja tu amor sobre mí Y déjame soñar, que no te marcharás Que no tendrás que irte, que tal vez te quedarás Déjame, déjame sobre los labios un pedacito de ti Déjame, déjame sentir tus manos Deja tu amor sobre mí Y déjame soñar, que no te marcharás Que no tendrás que irte, que tal vez te quedarás Una noche más Ya tú no estarás Una noche más Y te tengo que esperar Hasta mañana, hasta mañana Hasta mañana, hasta mañana Déjame, déjame sobre los labios un pedacito de ti Déjame, déjame sentir tus manos Deja tu amor sobre mí Y déjame soñar, que no te marcharás Que no tendrás que irte, que tal vez te quedarás Uh, oh Siento que prometes nada más Siento que nada de esto cumplirás Me dices que te vas Y yo quisiera saber si volverás a mí Siento que tu cariño se acabó Oh no Sé que tu boca miente hace calor Te alejas sin pensar que yo Me quedo naufragando en el dolor Oh no No quiero ni pensar que tú Tuvieras otro amor Y yo prefiero que me digas hoy No quiero, no puedo, no te amo, no Porque si me abrazas no estás aquí Porque si me besas no es a mí Prefiero que me digas hoy No quiero mentirte, sé que brúe el amor Siento que tu cara miente hace calor Uy, cari ¿Quién ocupa tu corazón? El sitio que tuve yo Con quien sueñas hoy ¿A quién tu boca pesará? ¿Quién te hará volar? ¿A quién te hará volar? La imaginación Y yo Que te tuve entre mis brazos Que se quise sin descanso A mi amor haces pedazos Porque te llamo y dicen que no estás Y me haces daño y me haces llorar No sé si piensas regresar Si fuiste a mí o lo serás Porque te alejas cada día más Y me haces daño y te hació más No sé si piensas regresar Si fuiste a mí o lo serás Oh, oh ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Quién ocupa tu corazón? El sitio que tuve yo Con quien sueñas hoy Recordando todo el día Los momentos junto a ti Te recuerdo tanto que quisiera Que vuelvas a mí Fuiste algo que en mi vida No he podido arrancar Y quisiera que esté cerca Para poderte decir Vuelve Que mi llanto es tanto Y que no puedo más Vuelve Reconozco que falle Y me siento mal Perdóname Fue mi orgullo Lo que me hizo actuar así Y te juro que esta vez Dejaré todo Porque vuelvas a mí Me dijeron tantas cosas Nunca vi la realidad Separaron con mentiras Este amor que es de verdad Y aunque no estás a mi lado Yo te quiero más y más Y quisiera que estés cerca Para poderte decir Cada vez más dentro de mi corazón Te llevo yo Te llevo yo Cuando con ternura Me abrazas tú Tienes ganada Mi voluntad Solo es igual Tan para que se me va la vida Si tú no estás Te quiero tanto Que hasta un roce De tus labios Llega a provocar Sentimientos Una mirada es el reflejo De tu alma Sentimientos Son los momentos Los detalles Que enloquecen nuestras vidas Sentimientos Cada vez más dentro de mi corazón Te llevo yo Te llevo yo Cuando con ternura Me abrazas tú Tienes ganada La calle parece imán Prefieres estar allá Dejándome soledad En tu lugar Inventas para escapar Y mientes y mientes mal Giriéndome sin tener necesidad Te falta la honestidad Que tanto admiré de ti Te falta venir a mí Y platicar Se la fe no es mi papel Y espía no voy a ser Pero algo me debes tú Y es honradez ¿Por qué no me dices Que estoy engañada? Que hago tormentas En un vaso de agua ¿Por qué no defiendes Tu amor por aquella piel? ¿Quieres más? ¿Por qué no me dices Que Dios se equivoca Que marca un camino Y el rumbo es con otra? ¿Por qué no te fijas Que vas a perder Tu oportunidad? Te falta la honestidad Que tanto admiré de ti Te queda de sueño Que me gusta mirarme en tus ojos Que te quiero Que siempre que estoy cerca de ti Quisiera robarte un beso Y te miro y siento una emoción Siento pena en mi corazón Y me falta valor Para decirte que te quiero Que te sueño Que aquí en mi pecho estoy guardando puro amor Si tú me quieres un poquito Dímelo Dame valor Para decirte que me muero Por tus besos Que no habrá nadie que te quiera como yo Si tú me quieres un poquito Dímelo Dame valor Dame valor Para decirte que te quiero Que siempre que estoy cerca de ti Quisiera robarte un beso Me siento tan feliz De estar contigo Que todo me parece irreal Y sueño con poder tener un hijo De este amor De este amor que cada día crece más Me gusta recordar bellos momentos De esos que tenemos en la intimidad Cuando con pasión me besas toda Y tus manos me recorren con ansiedad Contigo soy feliz Contigo soy feliz Porque nadie me ha besado Como besas tú Porque nadie me ha amado Como me amas tú Y soy feliz Soy muy feliz Contigo soy feliz Porque contigo todo es bello Todo es amor Porque contigo tengo todo lo que yo soñé Y vida mía Contigo soy feliz ¡Chulo! ¡Chulo! Traigo un amor Que me causa un sentimiento Y por eso estoy aquí Para decirte lo que siento Mira mi amor Y hablar que así no puedo Cuando estás cerca de mí Adivinas lo que quiero Quiero besarte Quiero besarte Abrazarte y no soltarte Quiero mirarte En esos ojitos de sol Quiero decirte Uy que ni tú al oído Que eres el dueño Tú eres mi corazón Y aunque diga lo que diga Tú eres y serás Mi dueño Traigo un amor Que me causa un sentimiento Y por eso estoy aquí Para decirte lo que siento Mira mi amor Que hablar que así no puedo Cuando estás cerca de mí Adivinas lo que quiero Quiero besarte Quiero besarte Abrazarte y no soltarte Quiero mirarte Se acabó Todo el amor Que tú me dabas Se acabó La mañana me dijiste Ya me voy Todo el amor Todo el amor Que había en ti Ya se acabó Todo gris Se ha puesto el cielo Ya no hay vida Para mí Ya la sonrisa De mis labios Se perdió Ya mi jardín Se ha marchitado Y es por ti Y el corazón Que tantas veces Palpitó Por tu cariño No te importó Solo querías Alejarte De mi amor Ya te acabaron Esos tiempos De pasión No sé con quién Tú te alejaste De repente De mi vida Como un gorrión Tú te marchaste A buscar Un nuevo nido Solo te pido Que recuerdes Mi cariño Solo te pido Que recuerdes Quien te amó Voy a olvidar Que te quiero Cuando yo te amaba Todo y todo Te lo daba Te entregaba Mi ilusión Y mis sueños Pero tú te fuiste Y nunca Nunca me quisiste Y hoy me tengo Que aguantar Con mi suerte Voy a dedicarme Olvida Voy a arrancarte De mí Voy a olvidar Que te quiero Vas a comprender Al final Que el que más pierdes Eres tú Y vas a extrañar Mis besos Y otro amor Voy a ocupar Tu lugar Voy a olvidarte Y verás Que al final Volveré a ser feliz Voy a arrancar De mi pecho Lo que un día Sentía por ti Vas a extrañarme Vas a recordarme Y si quieres Volver Va a ser muy tarde Pues voy a olvidarte Y no hay nada Que hacer Cuando yo te amaba Todo, todo Te lo daba Te entregaba Y no hay nada Y no hay nada Y no hay nada Y no hay nada Tratando de olvidarte Hoy escondí tus fotos Y descolgué el teléfono Para no llamarte Tratando de olvidarte Reviso en la memoria Para borrar la historia Que el míde más de Solo trato de borrar Toda la felicidad Que vivimos juntos No es que no te quiera más Tú sabes que te amé Pero al final No se pudo Te amo, te amo Te llevo aquí en mi vida Aquí en mi vida Te amo, te amo Pero es como una herida Hoy hace una semana Que no he querido verte Pero al final tu cara Recuerda siempre Si, amor Sé que no va a ser fácil Tratar de olvidarte Por tanto y tanto amor Que me brindaste Solo trato de borrar Mis amigas me dicen que no Que tú nunca serás para mí No comprendan que mi corazón Sigue vivo tan solo por ti Cómo fue, qué pasó No lo sé Fue tu voz, tu mirada, tal vez Yo me muero por darte mi amor Y tú ni me ves Mírame, descubre lo que siento Búscame, escúchame un momento Bésame y verás que te voy a gustar Mírame, que ya te pertenezco Búscame, regálame un te quiero Óyeme, me gustas y ya no podrás Escaparte de mí Cuando yo ya te veo a bailar Intentando olvidarme de ti Me apareces en una canción Y otra vez a volver a sufrir Yo quisiera poderte abrazar Y que sientas lo que yo volví Y no voy a dejarte escapar Hasta siempre Estoy aquí Porque en mi camino te encontré A ti cambiando mi tiempo Estoy aquí Porque por primera vez me enamoré De ti y esto que siento Es tan inmundo como el mar El sol y el viento Es un romance como nunca existió Es una historia de amor Estoy aquí Para quererte Estoy aquí Para enamorarte Estoy aquí Para llegar al límite de este amor Estoy aquí Para hacerte más feliz Mírame Estoy aquí Porque en mi camino te encontré A ti Cambiando mi tiempo Estoy aquí Porque por primera vez me enamoré De ti y esto que siento Es tan inmenso como el mar El sol y el viento Es un romance como nunca existió Es una historia de amor Estoy aquí Con solo un beso Con solo un beso de tus labios Calmarías mi dolor Siento en mi vida como tiemblo Mi piel extraña tu calor Como me faltan tus caricias Y como extraña tu amor Entiéndeme Entiéndeme Que yo Me siento bien atormentada Entiéndeme Que yo Solo te pido por favor Ven y entrégame tu amor Porque estoy perdida sin razón Ven y entrégame tu amor Me hace falta tu piel y tu corazón Ven y entrégame tu amor Me haces tanta falta amor Que no ves que yo Vivo desesperadamente sin amor Mi vida no es la misma Si no la vivo junto a ti Sin tu presencia es un delirio Yo ya no aguanto tu partido Entiéndeme Que yo Me siento bien atormentada Entiéndeme Que yo Solo te pido por favor Ven y entrégame tu amor Porque estoy perdida sin razón Ven y entrégame tu amor Me hace falta tu piel y tu corazón Ven y entrégame tu amor Me importas demasiado desde el día en que te vi Siempre me das de un brazo y con tus ojos de ropa y con ese bailecito despertaste un felicit Me mata tu reflejo cuando me mata tu reflejo cuando me miras así Es un capricho loco Es un capricho loco Es un capricho loco Es un capricho loco Yo quiero todo tu amor Es un capricho Loco Me importas demasiado yo puse mi flor en ti Y es un capricho loco 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 Me amenaza la muerte si no estás cerca de ti Un rayo de tu amor va a stopar sobrevivir Y es un capricho loco Y es un capricho loco solo me encuentro a suya Dándole gracias al cielo que te quitó de mi camino Dándole gracias a Dios que tú no fuiste mi destino Y haberme quedado sola creo que fue mejor Sola, me encuentro sola Y hay en mí tantos recuerdos bellos que no me hacen recordarte Y una voz detrás de mí me dice que he logrado olvidarte Y haberme quedado sola, gracias a Dios Sola porque ya no te quiero, sola porque sin ti no puedo Sola porque ya no pude aguantar que jugaras con mi corazón Sola porque me siento herida, sola quiero seguir mi vida Y ahora me encuentro más libre y más fuerte que nunca Y por eso es que voy, prefiero estar sola Ah, 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 ah Me lo advirtieron, no eras bueno Que tu alma era tan fría como hielo Que tu corazón está hecho de hierro Que eras un hombre de piedra para amar Me lo advirtieron, que eras pequeño Que fingías ser un ángel, el más tierno Pero dentro de tu ser, eres malo y eres cruel Y aun sabiendo todo eso, te llegué a querer Si yo sabía que entre tus labios había veneno Y que destina será tu cuerpo Porque me fui enamorando así de ti Si yo sabía por qué razón te entregué mi vida Sabiendo que era una vil mentira Cuando decías que me querías Si me advirtieron, ¿qué dirías? Porque aún no me querías ¿Por qué me miras así? Si yo siento igual que tú ¿Qué crees que yo no me doy cuenta Cuando doy la vuelta Lo que murmuras de mí? Será mi debilidad Tal vez tu seguridad Lo que provoca quedarme en casa Desesperada Que siento que esto es el fin Ayúdame Ayúdame No me mires así Ayúdame Quiero salir de esta realidad Dame tu mano y dime la verdad Que tú me quieres, no lo calles más Ayúdame Quiero la luz, no quiero oscuridad Dame el valor para sobrellevar Lo que he sufrido todo el tiempo sin ti Ayúdame Ayúdame No me mires así Ayúdame Ayúdame Tuve noches frías deseándote ver, soñando con tu piel Con caricias falsas y besos que saben ayer No vengas ahora, tú no te arrepientes, tú no sientes nada por mí Fue mucho el tiempo de esperarte y no verte venir Si piensas que lloro por ti, te equivocas porque no es así Te sientes grande pero tú no eres nada sin mí ¿Quién va? Si es que estás pensando que sufro por ti, por favor no me hagas reír ¿Acaso no sabes que yo puedo vivir sin ti? No vengas ahora, tú no te arrepientes, tú no sientes nada por mí Fue mucho el tiempo de esperarte y no verte venir Si piensas que lloro por ti, te equivocas porque no es así Te sientes grande pero tú no eres nada sin mí Ya no me importas Si, vete mucho a donde quieras, con quien quieras, como puedas Si te aguantan por favor, quédate ahí Que, a mi lado ni de chiste volverás Ya no quiero, ya no puedo, ya no debo estar contigo, es mejor así No, tú no debes reprocharme, tú ya debes resignarte, no me busques, no me llames, nunca más Ya, dame cuenta que no debes insistir Porque yo, porque yo ya estoy perdida para ti, porque yo ya estoy perdida para ti Y es mentira lo que sientes, es un capricho Lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo no es amor Ya no me importas, no quiero más de ti Ya estoy cansada, no me vuelvas a insistir Ya no te quiero más, ya no te quiero más, ya no me importas, ya te he dejado atrás Desde otra parte, aquí solo haces mal y a mi corazón no quiero Esta vez, ya no dejaré escaparte como ayer, cuando yo intenté abrazarte Se me fue, la oportunidad de besarte, solo por mi timidez Esta vez, dejaré volar mis ansias sin temor Tu presencia me produce este dolor Que provoca la sed de amarte, de tocarte para conquistarte Pero esta vez voy a darte todas mis caricias Y mirar en tu sonrisa, ese gesto de placer Esta vez en tus ojos veo que me amas Y en tus labios que reclamas lo que no te di ayer Esa vez Esa vez Soy una chita que sí sabe lo que quiere Cuando se trata de vivirla bien alegre Me basto sola para entrarle a lo que quiero Me va y me vienen los rumores y los cuentos Soy así como soy Soy así como soy Y no lo niego Soy así como soy Y así me quiero Soy así como soy Nada me importa Soy así como soy Así siempre seré como soy Por eso vivo así Así como soy Soy una chica acostumbrada Amor del bueno Y no es que pidas Que eso es lo que me merezco Porque me quiero Porque me quiero es por eso Que me valoro Si a otra gente no le gusta Si a otra gente no le gusta Pues mi amor no Pensa En tener que separarnos Acariciame Y no te detengas Cosa por eternidad Del amor que nos juramos Acariciame Acariciame Tu y yo en la habitación Puedo oír como tu corazón Se acelera y para siempre Se detiene mi reloj Ya no importa nada más Solo estar donde tú estás Poco a poco entre suspiros Desnudamos la ilusión La magia de la vida El misterio del amor Acariciame La piel sin frontera Poco a poco sin pensar En tener que separarnos Acariciame Acariciame Y no te detengas Cosa por eternidad El amor que nos juramos Acariciame Acariciame Poco a poco Hay cariño de esto Para aquí en mis brazos Lo demás Que sea lo demás No hagas caso De lo que están hablando No te irás Voy a reconquistar Lo que pudo quedar En el olvido Y al final Tú no vas a encontrar Todo lo que has vivido aquí Conmigo Deja que digan Deja que hable Tú y yo estamos Por encima de todo Música Después de lo vivido por un malentendido Estás pensando Estás pensando volar No es posible que el viento Borre el sentimiento Que me hacía soñar No te irás No te irás Corazón Hay cariño Hay cariño de esto De aquí en mis brazos Lo demás Que sea lo demás No hagas caso De lo que están hablando No te irás Voy a reconquistar Lo que pudo quedar En el olvido Y al final Y al final Tú no vas a encontrar Todo lo que has vivido aquí Conmigo Por encima de todo No te irás 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 Gracias.